Este es un corte informativo de Collito Noticias. AMLO llama a no votar por el senador republicano John Kennedy tras insultos a México. Marcelo Ebrard advierte a Estados Unidos que México no aceptará a más de mil migrantes al día. Matan en Acapulco a Gerardo Torres Rentería, ex reportero de Telemundo y de los fundadores de TV Azteca Guerrero. Se registran compras de pánico en gasolinerías de Sinaloa. Por bloqueos a plantas de Pemex por productores de trigo. El senador republicano John Kennedy aseguró ayer que sin los Estados Unidos, los mexicanos estarían comiendo comida para gato. Provoca terror caimán de metro y medio en Alcantarilla de Florida. El secretario de Estado Blinken dice que ve en México un país seguro para ofrecer asilo y trabajo a migrantes. Para Collito Noticias, Adrián Cobos. La producción de Pemex por los entidades. La producción de Pemex. La producción de Pemex. Perän. Las 있습니다 es el Stock hospital.